Bueno, bueno, en este primer video del año, les quiero hablar sobre un dispositivo que no recomiendo para nada, ya que es una completa basura, un teléfono sobrevalorado, pero antes de hablar sobre este teléfono, les quiero desear lo mejor en este nuevo año, que espero que se le hayan pasado muy bien, además de que espero que cumplan todos sus propósitos, el de este canal es llegar en este año a los 100.000 suscriptores, que yo sé que con su apoyo lo lograremos, ahora sí, vayamos con la intro. Pues bueno amigos, de este teléfono del que les voy a hablar, en específico lo encontramos en las tiendas de Coppel, de la marca Zoom, que si no la conocen, déjenme decirles que yo tampoco, no, no es cierto, es una marca que al parecer es mexicana, que si bien saca teléfonos bastante decentes, pero con un precio que no concuerdan con sus características, pero dejemos esto para otro video, ya que el que les voy a hablar es sobre el Zoom Aura Plus, BJLO, Jennifer López. Sí, por muy sorprendente, cagado que suene, Jennifer López, ya sacó su propio terminal, una completa basura, sobrevalorada, que con tan solo ver su diseño trasero, con su serigrafía de la mismísima JLO, sabemos que no estamos ante un terminal de buenas prestaciones, sino como la copia de la copia de un terminal chino. Es más, hasta la copia del Mi 11 Ultra, se ve mejor, aunque supuestamente algunos mencionan que su principal atractivo de este teléfono, es su diseño. La verdad, he visto mejores, pero bueno, sobre sus características que nos ofrece este terminal de Jennifer López, son una pantalla IPS de 6,7 pulgadas a una resolución Full HD+, 1080 x 2400 píxeles, con un agujero en pantalla y sin tasa de refresco, aquí pues, todo normal. Si pasamos a hablar sobre su rendimiento, veremos el MediaTek Helio G80, mismo que vemos en el Redmi 9 o en el UMIDI Gibson Pro, el cual ya le hice una review, por si gustan verlo. El cual se empareja con una memoria RAM de 4GB y de 128GB de almacenamiento interno, expandible con tarjeta microSD hasta 256GB, lo que tendremos en sí un rendimiento bastante decente y eficaz. Sobre sus cámaras traseras, es donde decimos, wow, 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 sí que estamos ante un terminal de gama ultra baja, pero que nos lo hacen vender como un terminal de gama media, ya que estamos ante un arreglo muy pero muy sencillo, que no se dejen engañar por sus 48MP, ya que apuesto que un terminal por menos dinero toma mejores fotos que este, y sobre el frontal tenemos un sensor de 8MP, que está de más mencionar al respecto. Y en cuanto a batería, pues en sí que está por encima de la media, ya que es de 4900 mAh, al parecer con carga rapidita de 10W, según lo que nos cuenta el buen Isa Marcial, ya que ni la propia copia nos especifica. Con estas características ya vamos viendo cómo va pintando la cosa. También presume de un sensor de huellas trasero, así como de mantener la entrada para los audífonos y llega con Android 10. Su precio de esa reliquia de Jennifer López es de tan solo 6.000 pesos mexicanos. Como pudieron ver, es un precio muy caro para sus prestaciones, ya que si vamos a la aplicación de Coppel y buscamos como Zoom Aura Plus JLO, vemos que está por el módico precio de 5.999 pesos, lo que son 6.000 pesos sin más, y la verdad como les comento, por su precio no lo hace nada recomendable, ya que si buscamos en la propia Coppel, nos encontramos por ejemplo el Moto G60, que es muchísimo mejor, por incluso menos. No, mentira amigos, estoy viendo que acá en Coppel es más caro. Bueno, entonces sería el Moto G30, que sí es mejor y por menos dinero, o el Galaxy A22, que tiene un precio alrededor de los 5.000 pesos y claramente es mejor en todo. Pero algo que no tienen esos dispositivos es que no tiene la serigrafía ni el fondo de Jennifer López, lo que claramente lo hace el claro ganador. Y hablando en serio, no se los recomiendo para nada, ni para regalárselo a nuestra mamá, ya que hay muchas opciones en el mercado, o mejor dicho de la propia Coppel, hasta por menos dinero. Pero bueno, de cualquier manera si te llegas a comprar esa reliquia, te trae de regalo unos audífonos, algo que debemos destacar, ya que creo que ningún fabricante hace eso, además de una funda y de un ring holder, en color dorado. Yo me pregunto si Jennifer López utilizará su teléfono, la verdad no creo, y ya de estar contenta con su iPhone 12, que diga 13. Bueno familia, sin más, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, pero sobre todo que les haya sido de gran ayuda, para que no se dejen engañar y cometan un gran error. Si fue así, no olviden de dejar su hermoso me gusta, así como de compartir el video y de suscribirse al canal, si aún no lo hacen, para que estén al tanto y no se pierdan de nuevo contenido. Mi nombre es Kevin Martínez, cuídense mucho y nos vemos pronto en un próximo video. Gracias por ver el video.